Ubicado al norte de San Antonio, Canyon Springs es una de las áreas que cuenta con hermosas vistas de áreas verdes y colinas, donde se encuentran diferentes comunidades que se ajustan a diversos presupuestos para tu familia. La variedad de estilos de casas, tamaños de terrenos y servicios en Canyon Springs lo hace un lugar extremadamente atractivo para cualquier comprador de casas. ¡Te va a encantar! No te olvides de regalarnos un like, un me gusta y si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Los fraccionamientos en Canyon Springs varían en precio, empezando desde los $325,000 en donde constructoras de casas reconocidas a nivel nacional como Centex y D.R. Horton crecieron en popularidad. También hay fraccionamientos privados en el rango de los $700,000 hasta rebasar $1,000,000 como The Reserve en Canyon Springs, donde constructores locales como McNair, Burdick, Holloway, Greenwood, Aram Wilson Custom Homes, solo por mencionar algunos, pueden diseñar tu casa a tu estilo y necesidades. Algunas de las ventajas que tienen los fraccionamientos en Canyon Springs es que varios de estos tienen acceso controlado con portones automáticos solo para los residentes, mientras que otros tienen acceso con guardias de seguridad las 24 horas del día. Los fraccionamientos también cuentan con áreas comunes que incluyen piscinas, áreas de juegos, parques, canchas de tenis y canchas deportivas. Debido a su gran crecimiento, el área de Canyon Springs cuenta con dos excelentes distritos escolares, ambos con grandes reconocimientos en todo Texas. El primero es el Northeast Independent School District, que cuenta con escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Es conveniente consultar con cada distrito escolar y asegurarse dónde se encuentran los límites de delineación de cada escuela. Canyon Springs también cuenta con un impresionante campo de golf, Canyon Springs Golf Club, que fue diseñado por Thomas Walker y fue nombrado por Golf Digest y Golf Magazine como uno de los mejores campos de golf públicos de Estados Unidos. Canyon Springs Golf Club está rodeado de lomas naturales, árboles frondosos con dos impresionantes cascadas de piedra caliza, una abundante flora y fauna, pintorescas fuentes de agua que se suman a la diversidad estratégica del campo y greens inmaculadamente mantenidos. El campo permite a los golfistas de todas las edades y habilidades la oportunidad de disfrutar este espectacular campo de golf. Con acceso a dos autopistas importantes como la 281 y la 1604 y con dos supermercados H&B cercanos que facilitan las compras necesarias y al mismo tiempo cuenta con diferentes opciones de plazas con restaurantes, tiendas, salones de belleza, vinaterías, oficinas dentales, quiroprácticos, ubicados en diversos centros comerciales como The Overlook Plaza, The Shops at TPC y otras plazas cercanas al área de Stone Oak que se encuentra a menos de 5 minutos de Canyon Springs. Canyon Springs ofrece una ubicación privilegiada deseada por muchos en la parte norte de San Antonio, con una de las principales comunidades médicas en el área de Stone Oak, como ya mencionamos, a solo minutos de Canyon Springs, contando con hospitales importantes como el North Central Baptist Hospital, el Methodist Hospital y una infinidad de clínicas médicas y doctores especialistas. Para hacer cita y hacer un tour de las casas que están a la venta o a la renta, dale clic a la enlace a continuación o en la descripción adjunta a este video y ahí encontrarás toda la información detallada sobre las escuelas correspondientes para cada propiedad, estadísticas de la población, edades, educación y los diferentes porcentajes sobre el área, incluyendo calculadoras hipotecarias. Es un sitio diseñado para que puedas encontrar tu estilo de vida con infinidad de videos informativos de cada área, punto de interés, entretenimiento, parques, atracciones, datos demográficos y shopping. Esperamos tus opiniones y comentarios. Recuerda de darle un like a este video, darle clic a la campanita y suscribirte a nuestro canal.